No te comas la voz, no te comas la voz, no te comas la voz Te rompé los salvadores, nacido en Latinoamérica Con Dios para los corazones, aquí en esta selva Te rompé los salvadores, nacido en Latinoamérica Con Dios para los corazones, Espíritu en esta selva Espíritu en esta selva, Versuit Bergarabat, de aquella época de Versuit Bergarabat Que vos te acordás muy bien ayer De hace más de 25 años Sí, de hace más de 25 años Disco Don Leopardo, gran época de Versuit Exactamente, hablando de Espíritu en esta selva Ya está conociendo Fernando Gaúl lo que es ser el entrenador de Boca Lo que es esta selva Porque ayer la gente, no a Gago Claro, todavía no ha podido ganar Boca desde que Gago es el entrenador No a Gago, pero si a los jugadores La gente ayer en la bombonera le exigió bastante más Y eso que Boca hizo méritos para haberle ganado a Deportivo Riestra Pero terminó sacando un empate después de haber ido perdiendo Esto de que Boca arranca perdiendo los partidos O que siempre le hacen el primer gol antes de que Boca logre abrir la cuenta Es bastante frecuente en lo que va el año Se ha vuelto una costumbre para Boca Lo que en otro equipo puede ser un dato menor ¿Y cómo va Boca? Va perdiendo Exactamente Si estás escuchando Boca, si va perdiendo Arranca perdiendo Y después tiene la obligación de empatar o de dar vuelta a la cuestión Digo esto que por ahí para muchos equipos puede ser Nada, un dato más Para los equipos grandes siempre es una cuestión Cuando arrancas perdiendo Este era el esterino por otra parte De Gago jugando O sea, de Boca con Gago como entrenador Jugando en la bombonera Porque había arrancado como visitante de Tigre Porque después jugó en Rosario el partido por Copa Argentina Que terminó ganando gracias a los cuatro penales atajados por Leandro Bray Y este era como el estreno en la bombonera Y terminó uno a uno frente al equipo que dirige Ogro Fabiani Frente a Deportivo Riestra Que, como decíamos, arrancó ganando Es cierto Cualquiera que mire un poquito la planilla Y vea la puntuación de los jugadores Y dice, che, que viene el arquero de Riestra Que fue una de las figuras del partido Entonces decís, bueno Entonces Boca habrá merecido ganar Si es que el arquero de Riestra fue una de las figuras del partido Sí es cierto Boca hizo méritos como para haber ganado el partido Tranquilamente Pero también es cierto Que le faltó puntería Hay una historia que rodea a Ignacio Arce Por otra parte Un arquero ya con gran rodaje Porque tiene 32 años Y que pasó por muchos equipos Que debutó en Unión, Paranaense Arrancó jugando en Paraná Después empezó a jugar en las divisiones inferiores de Unión Tuvo alguna posibilidad en Unión en su momento Y que también integró un seleccionado argentino En un sudamericano Y en un mundial sub-17 de Nigeria en 2009 Atajó un partido frente a Nigeria justamente Ignacio Arce ¿Saben quién era el otro arquero de ese seleccionado sub-17 2009 de Argentina? ¿Quién? Un tal Damián Emiliano Martínez No me digas No me digas Fue compañero del Livo Martínez en esa selección ¿Y saben quién era un lateral de esa selección? Nicolás Tagliafico, por ejemplo Está bueno cuando uno mira esos planteles ¿Te acuerdas de este? ¿Te acuerdas de este? Y algunos decís ¿Qué fue de la vida de...? Bueno, en esa selección, por ejemplo Jugaba Ezequiel Sirigliano Que después estuvo en River Y que últimamente fue noticia más por cuestiones policiales Que por cuestiones futbolísticas No estaba jugando con continuidad Si le dieron al fútbol Pero también integró ese plantel Dirigido por el recordado José Luis Brown Por el Tata Brown Tata Brown 2009 Previo al Mundial 2010 de Sudáfrica Es decir, ya la gestión En ese momento de la camada del 86 Diego Maradona terminó siendo el entrenador En el Mundial de Sudáfrica De la selección mayor Bueno, Argentina quedó eliminado en ese Mundial En octavo de final Perdió con Colombia 3 a 2 Y el Mono Arce, como le dicen Fue arquero Fue uno de los arqueros de ese equipo Como decía Surgido en Unión de Santa Fe Pasó por varios equipos Y fue noticia también El año pasado Pasó por Merlo Pasó por Crucero del Norte Por San Martín de Tucumán Por Instituto de Córdoba Decía El año pasado llegó a Platense Cuando dirigía Martín Palermo Platense Y fue noticia Por una denuncia de violencia de género Porque vecinos Del barrio privado Donde vivía en ese momento En la zona de Tigre Llamaron Porque escuchaban gritos de su pareja Y porque se comprobó Que hubo lesiones y demás Y hubo un proceso judicial Por eso Bueno No obstante lo cual Él siguió jugando Pasó a Riestra Y ayer fue una de las figuras Que evitó la victoria de Boca Sacando pelotas importantísimas En el empate Entre Entre Boca Y Riestra Riestra que sigue Con Si se quiere Con un muy buen rendimiento En el campeonato En la Liga Argentina La Liga de Todavía 28 equipos Y el año que viene De 30 Y Boca Que sigue Con un paso Bastante titubeante Y ahora Que suma problemas Porque por ejemplo Sumó la expulsión De Paul Fernández En una acción En la que Boca Quedó descompensado Y a Paul No le quedó otra Que hacer esa falta Que era claramente De roja Ni siquiera la discutió Y además sufrió La lesión de Lema En la misma jugada Prácticamente Porque de hecho El atacante Riestra Lo deja desairado A Lema Que se le traba La pierna Ay que dura la imagen Y se le traba Con la cancha También Con el campo de juego Es una cosa Revisar Muchas veces Se habla de los campos de juego Del estado De los campos de juego Bueno Acá viste que Levanta Lema se le traba El pie Ahí veremos Cual es el diagnóstico Definitivo Del defensor de Boca Son esas imágenes Que las veces Y me dolió a mi Muy fea Exactamente Exactamente Muy fea Bueno Ojalá que sea Un diagnóstico favorable Pero es cierto Que para la actualidad de Boca Que necesita de todos Y de todos en buena forma Una baja como la de Lema Es sensible No tendrá a Paul Fernández El próximo partido Por la expulsión Y volvió Cabaní al gol Eso es cierto Que fue quien consiguió el empate Después de una sequía Importante para el delantero uruguayo Pero este 1 a 1 Tiene sabor No te diría poco A nada para Boca Es decir Desde lo futbolístico De mitad de cancha Para adelante Es cierto que Boca ha cambiado Que genera más Que tuvo más oportunidades Pero también es cierto Que a veces queda Bastante descompensado atrás Y que no deja de ser Riestra Digo No es que el empate Fue con uno de los grandes O con un equipo Que tiene individualidades Muy importantes Empate 1 a 1 Como local Con Riestra Y Gago escuchó Los primeros silbidos Y los primeros agucheos Y los primeros cantitos Para los jugadores Que corran Y que transpiren la camiseta Bienvenido Gago De su gestión Y está en el tercer partido En tercer partido O sea La paciencia Es cero La paciencia Es cero Tolerancia Y no sabiendo Donde entraba Tolerancia cero En el contexto En el que estaba Y ya fue jugador de Boca Absolutamente Bueno Eso le puede dar Cierta coraza Para afrontar Estos malos momentos De Boca Después vamos a hablar De Colapinto Si yo sé que ustedes Quieren saber de Colapinto De lo que pasó ayer en México Y de lo que puede pasar Con Colapinto De acá a fin de año Y para el año que viene Las puertas que se le van abriendo Veremos si alguna Si alguna puede Cobijar al argentino Pero se van abriendo Se van abriendo puertas Es como que la Fórmula 1 Claramente ha tomado nota De Franco Colapinto Que tuvo invitados musicales Si Muchos invitados musicales Tuvo Visa Rap Bueno pero Visa Rap No Visa Rap es sponsor No se está subiendo a nada Porque él es sponsor Desde que arrancó Estuvo Duque Y estuvo Nicky Nicole Vos querés decir Duque y Nicky Nicole Se están subiendo entonces A esto Ah pero si Pero bueno Pero lo llevaron ahí Claramente Si si Quería hacer polémica Pero no Este es un auto Tiene cuatro ruedas Y va para allá Pero no El otro Visa Rap es El otro puso El otro puso Y se agarró el celular Y empezó a contactar gente ¿Me entendés? Porque el grupo de Whatsapp De Visa Rap No es el mismo que tenemos nosotros No Y de otra gente Perdoname Prefiero el mío En serio ¿Verdad? No perdón Vuelve chicos Qué linda Bienvenida a nuestra comunidad De YouTube Y enfermedades esto Estoy vencida Porque el mundo Me ¿Verdad? 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 ¡Gracias!